El INEAD junto al CENASAC y el IPSA realizan el trabajo de caracterización morfológica de 23 acusaciones de algodón que tiene como característica la fibra de colores. Un saludo cordial a este prestigioso programa y un saludo cordial también a través de este medio a todos los productores de toda la región del oriente y particularmente a los productores de algodón. Evidentemente es una actividad dedicada a ver un poco sobre la investigación en el cultivo de algodón y principalmente en el tema de caracterización. Como programa tenemos varios componentes que estamos desarrollando, principalmente el componente de innovación e investigación y en el marco de investigación estamos con la colecta de recursos genéticos, si vale el término, principalmente con la colecta de varias acusaciones. En este caso tenemos 23 acusaciones de algodón de varios sectores del país, por ejemplo la de la región del Chaco, tenemos de la región de la Chiquitanía, inclusive del norte de La Paz, del departamento de La Paz. Entonces estamos evaluando el comportamiento agronómico y el comportamiento genotípico y más adelante la caracterización molecular también de estas acusaciones que las llamamos en principio porque para adelante con la caracterización molecular lo que vamos a darle ya es un nombre y apellido, si vale el término, un nombre de una nueva variedad. En eso está trabajando el INEAP. ¿Cuál es el propósito de esto? Si bien son 23 acusaciones, es una cantidad bastante importante, lo que queremos es identificar de 4 a 5 acusaciones sobresalientes que nos demuestren buen comportamiento agronómico y buenas características en cuanto a calidad y condiciones sanitarias del cultivo como tal dentro de su comportamiento. Hemos invitado a varias entidades que son parte de la formación superior en el departamento de Santa Cruz, particularmente con quienes estamos compartiendo este trabajo que se está desarrollando el INEAP, que lo conozcan para que vean que no necesariamente es una variedad convencional, que si bien el programa mismo lo está prohibiendo de forma comercial, la variedad CSA 348, que es la que se cultiva a través del IPDSA, tenemos también nuestros beneficiarios con el programa. sino también ver otras alternativas como los algodones de colores que hace un par de décadas atrás era parte del cultivo de algunas regiones, de algunas comunidades indígenas originarias, principalmente de la región del Chaco. Entonces lo que queremos es recuperar esa variedad genética y volverla a adoptar dentro del ámbito comercial, quizá porque hay interesantes mercados o nichos de mercados, principalmente en los Estados Unidos, donde están demandando esta fibra de colores naturales. De eso se trata principalmente de compartir este trabajo de caracterización de estas accesiones y bueno, pues que nuestros compañeros estudiantes, futuros profesionales también conozcan de este trabajo y la población en general también. En este periodo de análisis han logrado identificar cuatro tonalidades, el rojizo, bayo, verde y un color azulado que son usados en artesanías por los pueblos indígenas. Quizá de acá un par de meses ya vamos a tener, si vale el término, con los capullos ya reventados del algodón. Tenemos acá 23 accesiones, como les decía. En esas ya hemos identificado cuatro tonalidades, el rojizo, el bayo, incluso el verde y hay incluso una tonalidad azulada. Entonces son características que llaman la atención, no son fibras que en los años pasados, en décadas pasadas, nuestros pueblos indígenas los utilizaban en la artesanía. Lo siguen haciendo, pero no está difundido. Lo que queremos como INIAF también es recuperar, quizá ponerlo en la palestra ya comercial, principalmente de un par de estas accesiones que las hemos identificado con buenas características productivas y de rendimiento y calidad principalmente. Entonces queremos buscar eso, que se promueva nuevamente el cultivo de estos tipos que no son variedades todavía, que estamos en ese proceso, pero que llama bastante la atención, que tienen un atractivo mercado potencial. Por otra parte, en el marco del Programa Nacional del Algodón, ya se han implementado 1.164 hectáreas con este cultivo, usando la variedad CCA 348 Madiyuti, que es resistente a la sequía. Dentro del marco del programa, con el IPDCA, hemos ya implementado más de 1.164 hectáreas exactamente de cultivo de algodón. Dentro de los indicadores de nuestro programa está llegar más allá. Entonces ahí estamos utilizando la variedad comercial CCA 348 Mandiyuti. Es una variedad que se ha trabajado por bastantes años desde el CIAT. Si bien es una variedad bastante, ya con bastante tradición o recorrido, si vale el término, el INEAF está encargando de hacerle un refrescamiento a través de la selección masal, seleccionando las mejores características de la planta, cuidando sus características principalmente. Entonces, dentro del componente de investigación también está el tema de producción de semilla genética, para mantener las características de esta variedad comercial. Entonces, como INEAF, producimos semilla comercial en cantidad, como semilla de alta categoría, y esa semilla de alta categoría la transferimos al IPDSA en el marco del programa, y el IPDSA hace la distribución de esa semilla a nuestros beneficiarios. Tenemos actualmente, como les decía, 1.164 hectáreas. Nuestras metas es llegar más allá, por ahí la proyección era arriba de los 10.000 hectáreas. Estamos en eso. Ahora, en contraposición a la semilla transgénica, donde nuestros compañeros privados dicen que la semilla transgénica tiene bajos costos de producción. Si bien la semilla convencional tiene, por ahí, un elevado costo de producción por el tema de plagas principalmente, justifica un poco su uso, su empleo, por lo rendidora que es esta variedad. Y eso ya nos han manifestado nuestros propios productores, nuestros propios beneficiarios, con rendimientos por encima de los promedios de 1.6, 1.7 hasta 1.8 toneladas de algodón enzama. Entonces, si yo hago un balance económico de los costos de producción versus el rendimiento y calidad de esta variedad, entonces estaríamos diciendo que tenemos un balance positivo, mucho más alentador que el transgénico. Entonces, por eso, como Estado, como programa, como INEAF, seguimos impulsando y tenemos esa meta ambiciosa de llegar a arriba de los 10.000 hectáreas de cultivo de algodón. Por ahí también estamos viendo el tema de los mercados a través de nuestras entidades competentes para abrir nuevos mercados y entonces recuperar este rubro que en aquellos tiempos era uno de los más importantes de la región oriental principalmente. Gracias.